¡Sí! ¡Adiós! ¡Qué bueno! Entonces, sí, el número uno, Fantastic Four del 2015, o lo que se llamaba Fan Cuatrotastic, que era... ¿Qué cabal? Llegan a... a través del Quantum Gate, que a Reed Richards... para lo que lo llevaron al edificio Baxter, que les ayudara a completar una compuerta cuántica que les iba a llevar a otra dimensión. Entonces llegan a la otra dimensión que le pusieron el nombre Planeta Cero y ahí se les pierde Victor Von Doom. Entonces, al final de la película, el Victor, que no se había muerto, sino que llega y abre el Quantum Gate y eso hace que empiece a consumir pedazos de la Tierra, de nuestro lado de la Tierra, hacia el Planeta Cero. Entonces, cabal, vean, las cosas tienen que cerrar el portal. Y es el rayo. El rayo azul, pero... Sí, se ve en el lado del Planeta Cero, no en el lado nuestro. En el lado nuestro es un hoyo, así que está chopando todo. Es el culito. Y al final, creo que abren el... Cierran el portal tirándole encima al Victor Von Doom. El número 2 es Hellboy, la original del 2004. Pero este es rojo. Ah, sí, es rojo. Es el filtro, originalmente era azul. No todos... No todos pueden ser igual. Era en la tarde. Entonces, en este rayo rojo le pega a la luna. Es que está en México. Sí, es sepia, ¿no? Sería rayo de sepia. Entonces, le pega a la luna y hace que la luna se abra un portal porque por ese portal va a salir el Ogdru Jahad, que es una... que es un dragón de siete cabezas que está prisionero en otra dimensión y que... En la luna y se pega con aquella película que la luna era un huevo. No era episodio de Doctor Who. Pero bien. Creo que también hay una película. El Ogdru Jahad después hace cameo en Duna. Ah, sí. Masígal, ya ahí... ¿Cómo era que se llama? Ah, sí. Ah. Hasta con el soundtrack. ¿Qué le pasa? Sí, cabal. Bueno, entonces... ¿Cómo a bloquear, YouTube? Hellboy era el... era la llave. Bueno, el puño de... El puño de él. El puño de piedra ese era la llave, por favor. Eh... Pues sí. Deja a ver... Número tres. Avengers. Sí. Está Avengers. Ese sí es Rayo Azul. Sí, ese sí es Rayo Azul. Lo emblemático. ¿Y a dónde será que le tenemos que disparar? ¿A dónde? Un gran rayo. Y Iron Man se va arriba del rayo. No a la base donde está el aparato que está tirando el rayo. Entonces, el rayo que abre un portal. Usualmente estos rayos abren portales que... Donde entran los... los Chitauri. Entonces, toda la pelea es, bueno, hay que contener la invasión Chitauri aquí en la área menor posible y hay que cerrar el portal destruyendo el rayo. Eh... Sí, eso. Y yo creo que cuando vimos esa película que es buenísima y... Sí, no necesariamente no estaba tan utilizado el rayo azul. Yo me acuerdo que era... Pero de repente... Rayo azul. Otro. Es como que ahora todos los que tienen algún tipo de armadura tienen que tener así aquí un volado redondo en el pecho como el de Iron. No, que para ponerse la máscara solo... Ah, sí. O que mata al jefe de los malos y todo el ejército. Ese podría ser otro. No, creo que sí. Yo tengo uno. El número cuatro Suicide Squad. Eh... Ese es Ray Verde. Sí, sí. Ya te estás pelando. Sí, no. Es que tuve que rebuscarme. El danstonismo le está afectando ya. Tengo visión de perro. Todo gris. Todos los rayos grises que... Todas las películas. Entonces, sí, la Enchantress que era la... miembro del Suicide Squad que... Grrrr. Que resultó ser la mala. Eh... Lo mejor de la película. Hizo un hechizo, básicamente. Le dicen un dispositivo, pero era un ritual mágico que iba a matar a toda la humanidad. Era la cara de Levine, ¿o quién era? La cara de Levine, sí. Sí, más cerca. La cara de Levine. Y salía bien... Bien exótica. Bien cara. Bien... Se le veía toda la cara. Entró otras cosas. Salió bien bailarina de Las Vegas. Así, con un supetacho y todo lo... Eh... Pues sí, entonces, ¿qué vale? Tenían que detener eso y al final, pues, tiran un balado de dinamita que le explota en la cara a la cara de Levine. ¿En serio? En la cara, ¿no? En la cara. A ver. De ahí... De ahí... Jeff Bridges. Que es como un... Es Men in Black, pero de muertos. Sobrenatural, correcto. Esa sí la vi. Es entretenida. Entonces, ahí los malos, que el malo principal era Kevin Makeup, son como zombies. Eh... O, bueno, son almas de muertos que no han querido transicionar al otro mundo. Entonces, hay un... Les negaron la visa. Sí. Hay un como túnel ahí que es el que va mandando a todos los muertos al otro mundo. Entonces, eh... Tenían un báculo que... ¿Un ba qué? Un báculo que... Que lo que hacía era que le daba... Revertía la polaridad al túnel. Entonces, todos los muertos ¡Bum! Iban para la tierra. ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¿Espectaje? Espectáculo. ¡Chafler! Entonces, eh... Bueno, la cosa era destruir el... La barra. Tenían que destruir al báculo. Sí, te voy a destruir el báculo, le dicen al que... al Kevin Bacon. Bueno, la número 6 es Transformers Dark of the Moon. Así es que si existe un clip lo tiene Transformers. ¿No es en todos los Transformers que hay un rayo? No. No, en esta no. Estas se tardaron dos... Bueno, hasta la tercera película para sacar el rayo azul. Es que tenés permiso de usarlo, el rayo azul, una vez por franquicia. Ya Fast and the Furious, olvídate que ya es la próxima. Ah, sí. El rayito azul. No, pero entonces en este Dark of the Moon la cosa era que el... ¿Cómo se llamaba? Creo que Central Prime era el... Mira, ya está de haber una compañía especial de CG que te hace los rayos. No, hay un macro. Un macro ya. Entonces, el... Controlar R. El rayito. Entonces, ahí estaban haciendo un puente espacial que iba a traer a Cybertron al sistema solar. Entonces, eran unos como cinco pilares que tenían ahí por toda la ciudad de Chicago y... ¿Chique? Y entonces, ¿qué vale? Hicieron el rayo azul y ya estaba Cybertron a medio camino cuando cierran el portal. Y ahí se hace. Número siete es... Pero en la última no lo quisieron volver a abrir. No había un rayo azul también. En la última de Transformers. Mira, ya la borré. La número siete, Star Trek. Que esta es un poco distinta. Este era al revés. Este venía del cielo, pero caía a la Tierra y era rojo. Y ahí... No, no. Este... Ahí defiendo la idea porque ahí sí estaban... Estaban perforando. Perforando. Estaban perforando, correcto. O sea, está otro tipo de portal. No es un portal. Era un hoyo en la Tierra. Pero era lo mismo que llegamos, nos logramos para... Se disipa el rayo y de repente... Lo vuelven a encender. Aquí lo que estoy viendo es que en la imagen que escogí como que le está tirando del culo el rayo. Pero conseguiste la imagen como que si era... Se ve como que es película de los 60 de CG malísimo. No me ha sido bien. Bueno, la cosa es que, cabal, era una nave que era nave minera. Entonces tiraron un rayo para perforar el suelo. Y ahí lo que hacía el malo, que se llamaba Nero, era tirar la materia roja, creo que era. Red Matter. Que colapsaba el core del planeta y entonces así jodieron a Vulcano. El número 8, Ghostbusters del 2016 con las chicas. Ghostbusters. No, no la vi. Esa era... Toda la trama era que el malo, que era un científico loco y ocultista, había hecho unos... Escondía las cosas. Había escondido unos aparatos. Ah, ya ves. Y eso que no la vi. Que absorbían, que parecían las trampas de los Ghostbusters en el hecho que absorbían materia... La ectomateria. Ectoplasma, lo que sea. Entonces, esa concentración lo que iba a hacer era abrir un portal, que era un rayo verde, pero abrir un portal al otro mundo donde salían todos los fantasmas. Pero mira, la película es tan cholera que ese rayo verde no llegaba muchito alto, vea. Sí, no les alcanzaba el presupuesto. Yo lo veo que desde el edificio ese que se veía de la par, saltabas y ya bajas al extremo de los rayos. Sí, no tenían que bajar mucho los fantasmas. Con un helicóptero te cagabas en él. Entonces, sí, al final lo cierran las chicas Ghostbusters porque sobrecargan el reactor de Electo-1 y avientan el carro al hoyo. ¿Esto es Electo-1? Creo que sí. Se lo echan. Qué blasfemia. Sí, hombre. La número 9, de Man of Steel de hierro. Este también viene de arriba para abajo, pero... Pero es un rayo. Y me acuerdo que no solo... Este aparato era... Era similar al de Saitrick, ¿verdad? Es que eran dos. Este, que lo que hacía era terraformar para hacer... Bueno, era criptoformar porque hacían que la Tierra se hiciera más como un criptón, pero me acuerdo que en el otro extremo del planeta estaba el otro aparato. Es que habían, no, creo que habían como ocho en diferentes lugares. creo que eran dos. Sí, porque Superman se va... Vamos a este que está tirando un rayo al medio del océano y lo voy a destruir primero. Y mientras tanto Metrópolis... Así, antigravedad. ¿Qué no fueron a terraformar? Marte. Sí. Ahí estuvieron felices. Tenía que pasar la trama, si no, no pasaba la película. La película de el Superman comiendo polvita. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Ay, qué vergüenza. ¿Qué cosa me avisa? Papá, no pasas. Llega a visitar. Pero era azul. Bueno, azul, se les toca. Algo ché. Sí. El número 10, Wreck-It Ralph. Con la diferencia que este rayo no era destructor, era un rayo el que... Este rayo salvó el día. No me acuerdo. Es que, ¿te acuerdas de que parte de la película es de que Ralph, por culpa de Ralph, unos insectos de un juego invaden el juego de la Vanellope, que era la carrera de Dulce. Entonces, empezaron a consumir todo y así a joder a medio mundo. Pero viene Ralph y se tira un verbo de mentos a un volcán de soda de dieta, lo cual hace una gran explosión que hace el rayo azul, el rayo amarillo. y ese... como buenos insectos son atraídos por la luz. Entonces, eran atraídos por la luz y ahí se incineraban. ¡Eh! Está el sensei, mírame. ¡Eh! ¡Está vivo! ¡Oh, my God! La misma movie. Sí, estamos hablando de Man of Steel. Es su favorita. Entonces, sí, en este caso el rayo pues les salvó el día. ¡Ahora! ¡Bé!